Buenas noches, bienvenido a Altamira Libros, a esta importante casa que se ha convertido quizá en uno de los puntos de encuentro literario más importantes de Miami hoy en día. Seguramente igual que para Rolando, Carlos y su esposa se han convertido en quizás en el centro más importante de Miami desde el punto de vista literario. Para mí es un gran placer estar aquí acompañando a Rolando Morelli, que además de mi amigo de hace muchos años, compartimos la condición de Marielitos. Vinimos en el año 80 en barco y eso une, de la misma manera es como hay generaciones que lo unen, ciertos aspectos nosotros nos une el hecho de ser Marielitos. En realidad Rolando iba a presentarse solo y yo le dije que no, que debería alguien presentarlo y lo que voy a hacer brevemente, antes de darle paso para que hable de estos dos libros que acaba de publicar, publicar dos libros de cuentos en un mismo año es algo admirable. Voy a leerle brevemente una ficha biográfica de Rolando. Rolando D. H. Morelli llegó a los Estados Unidos en 1980 como parte del exo de Mariel. En los Estados Unidos terminó estudios superiores, respectivamente de maestría en las universidades de Pensilvania y doctorales en Temple University, ambos grados reunidos, rendidos con las más altas distinciones académicas. Además de los reconocimientos académicos, ha recibido varias becas y bolsas de estudios con las que realizó investigaciones bibliográficas en la Biblioteca Nacional de Madrid y en otras instituciones como la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, los Archivos Nacionales de México y otras bibliotecas de prestigiosos centros educativos como Harvard University. Ha residido casi de modo permanente, su llegado a los Estados Unidos en Filadelfia, salvo por un tiempo que el señor de la Universidad de Templen en New Orleans. Fue, y esto es un mérito, el primer exiliado del Mariel en obtener un doctorado en una universidad cuna en los Estados Unidos. Ha explicado clases en varias universidades, Tulen en New Orleans y la de Washington, no sé cómo se pronuncia, Washington, 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 Washington School de la Universidad de Pensilvania, Villanova University. Pero lo más importante es su obra, él es narrador, poeta, ensayista, dramaturgo, editor y también autor de literatura infantil. Tiene publicado, entre otros, los volúmenes de cuentos, algo está pasando a través de ese libro, fue que yo lo conocí literariamente, que cuenta con una segunda, esa primera edición la hizo en Hawái, Matías Montevideo Obro y la editorial Personas, después tuvo una segunda universidad. Luego publicó otro libro de cuentos, Coral Reef, Voce a la Deriva, que creo que ese es el nombre del barco, el nombre del barco en el que vino por el Mariel, y también me identifiqué mucho más, ahí conecté mucho más con Morelli, gracias a este libro, Coral Reef. También no tiene otras colecciones de relatos, como lo que te cuentes poco y para qué contarte que corresponde a un resumen cuentístico abreviado en tres volúmenes, hoy tenemos muchos más, gracias a Dios. También ha sido publicada por Teatro para Niños, como varios personajes en busca de Pinocho, que es una edición de la Brigada de Manos Saín en Camagüey, Cuba, en 1978, pero el libro fue recogido posteriormente debido a un presunto contenido diversionista en el libro, y también publicó el poemario Love para el Viento, que apareció en Asunción, Paraguay. Poemas y narraciones suyas han sido publicados en distintas revistas y publicaciones, y si hago la lista es bien amplia, así que no me voy a saltar de esa parte porque realmente son muchas antologías y libros. Lo que sí destaca en gran medida es que Morelli se ha dedicado a rescatar libros extraños, por llamarlo de alguna manera, que han sido, que se publicaron hace muchísimo tiempo, no han tenido reediciones, y Morelli lo ha rescatado, y eso es algo realmente admirable. Para ello voy a mencionar, y es parte de su trabajo como editor, investigador literario, ha reeditado o editado, entre otros, la autobiografía de Emilia Bernal Agüero, y los dos volúmenes de cuentos por primera vez recogidos en forma de libro de José María Heredia. Conocemos a Heredia en otras vertientes, pero no como cuentista, y él rescató una antología de cuentos. Esos libros, su cuenta Agonía y otros cuentos, ah, publicó también Agonía y otros cuentos de Ofelia Rodríguez Acosta, que era otra persona prácticamente, bueno, yo me enteré que esa señora existía, perdón, es mi ignorancia, gracias a la publicación de ese libro por parte de Rolando, y de su editorial, y de Kerr, que juntos realizan el proyecto de esta editorial. También hay que mencionar, que aparte de la gota de agua, donde ha publicado todos estos libros, en los últimos tiempos Rolando y Kerr están realizando una serie de cuadernos monográficos, dedicados expresamente a un autor, y ya han publicado varios, entre ellos, los dedicados a Zoe Valdés, a Matías Montes Huidobro, a Julio Mata, a José Abreu Felipe y a Mireia Robles. Tienen preparación dos más, el próximo que está a salir, está dedicado a Rolando, a Orlando Rosari, y de próxima aparición tiene a Carlos Victoria y también a Gastón Vaquero. Así que tenemos a un hombre que se ha dedicado, no solo a hacer su obra, sino a promover la obra de la literatura cubana, por lo cual aún lo admiramos más. Te doy la bienvenida a Miami una vez más, y nada, hablamos de estos dos libros que acabamos de publicar. Gracias. Muchas gracias a ti. Aplausos